Bueno, entonces Ale, te quiero preguntar, ¿cuáles fueron tus avances desde que nos vimos hasta ahorita, que ya han pasado cuatro meses o cinco? Diciembre fue. ¿Fue diciembre o noviembre? No, no, diciembre. ¿Noviembre? No, diciembre, el 4 de diciembre fue. Ah, ¿sí? Ajá. Ok. Hasta ahorita, pues, yo me siento mucho mejor, o sea, me concentro más, me siento más despierta. ¿Cómo más despierta? Ajá. O sea, que fue el diciembre a principios, y luego sigue enero, febrero, marzo, estamos hablando de tres meses. Ajá. Ok, ¿cómo, a qué le llamas más despierta, para que yo entienda mejor? Pues, como que me siento más aquí, así, porque antes me sentía como lejos. Ah, ok. Y ahorita me siento más así, como que estoy aquí. Ah, qué bien está eso. Esa sensación es buena, ¿no?, para ti. Ajá. Sí, porque me concentro más en todo. Ya retengo porque no retenía mucho, así, la memoria. Sí. Como que no retenía. Y ahorita ya, este, ya, como que siento que he subido de peso porque antes como que todo el tiempo estaba en ansiedad y comía y comía, pero como que, este, no subía porque como que estaba en ansiedad todo el tiempo y quemaba. Ah, ok. Y ahorita, pues ya. Y ahorita tu peso ya se estabilizó. Pues sí, yo me siento que he subido. ¿Y eso es bueno para ti? Para mí sí es bueno porque bajé como seis kilos o algo así. Y tan flaquita que estás y bajando más, pues como. Ajá. Y luego me mareabas. ¿Te mareabas? Ajá de lo. Yo digo que es lo mismo del pedo. Sí, claro. Pero ahorita ya no. Ok. Y en tu sesión anterior lo que fuiste a tratar fue los, este, obsesivo compulsivo. Ajá. Eso sí disminuyó, pero todavía queda un poquito, pero sí como que antes no lo podía controlar y ahorita ya, ya, hay veces que sí lo puedo y a veces que no. ¿Qué hacías antes y qué estás haciendo hoy para que yo lo tenga como claro? Este, por ejemplo, igual lo vengan así cuando veo cruces, así algo de la muerte es como que esos son los miedos que me disparan el trastorno. Ok. ¿Cuando ves cruces o cuando ves cosas que... Son relacionadas a la muerte. Relacionadas a la muerte. Ajá, todo el show ese, el velor y cosas así. Cosas del velor. Ajá. Entonces, ¿eso crees tú que es el detonante de el...? Para, así, es bueno, es lo que yo así como que he observado, que eso es lo que me empieza. Así como que son mis mismos miedos los que detonan el trastorno obsesivo. El trastorno obsesivo compulsivo. Bien, entonces, ¿ahora qué diferencia hay con hace tres meses? Pues, pues que ya me doy cuenta porque antes, o no sé, antes no lo podía controlar. Ahorita ya, por ejemplo, no, así como que ya me pongo yo freno, pero aún así me costa trabajo, pero ya no como antes. Ok, entonces ha disminuido. Te lavabas mucho las manos, me acuerdo. Sí, ahora eso también ha mejorado, porque ya, bueno, mi mamá dice que ya me tardaba mucho bañando porque sentía que estaba todo el tiempo sucia y ya no era algo más rápido. O sea, te tardas un poco menos bañándote. ¿Lavarte las manos ha disminuido? Sí, también eso, ha disminuido. ¿Qué otros rituales tenías, Ale? Este, pues el papel. Ajá, ¿qué hacías con el papel? Ya estaba, o sea, no, porque no, la toalla, solamente si la toalla de secar de manos estaba limpia, en nueva, pues sí me secaba, pero ya cuando la veía así como que tenía mucho tiempo, decía, no, con papel. Ah, ahí. Así como que yo, no, porque, pues, ¿de qué sirve que me lave las manos? Sí, tú me la voy a asociar. Me la voy a asociar. Ok. ¿Ya dejaste de hacer eso? Eso, no, eso un poco todavía. Ok, pero ¿sientes que ha disminuido? Ha disminuido. Vamos a pensar del 1 al 10, ¿cuánto ha disminuido? De 1 al 10, yo diría que 4. ¿Ha disminuido del 10 hasta el 4 o hasta dónde ha disminuido? No, o sea, 4. O sea, hasta el 6. El 10, ¿qué es? El 6 es lo máximo. Pero, ¿que sigo teniendo o qué? Ajá, ¿que sigues teniendo? El 6 es lo máximo. Y el 0 es lo menos, lo último. Yo creo que de esos, tengo 3. ¿3? Entonces se ha disminuido bastante, Ale. ¿Te sientes mejor con eso, no? Sí. ¿Qué pasó con tus miedos en las noches? Ah, ya no, ya no tengo esos sueños. Ah, ya no siento el hueco porque aquí sentía como que todo el tiempo tenía abierto, hasta cuando caminaba, como que quería estar así, protegiéndome, sentía el hueco. Y ahorita ya no lo siento. Ese hueco ya no está. Y ya, ya duermo mejor. Ya no, ya no tengo esos sueños. ¿Cuáles eran los sueños que tenías? Recuérdame para tenerlos como presentes. Pues yo me dormía y si me dejaba dormir muy profundo, este, despertaba, pero yo pensaba que estaba despierta. Y no estaba todavía durmiendo, hasta que veía una sombra o algo, es cuando me asustaba y sentía como, como cuando te ponen en una alberca y te se volvió, así. O sea, ¿tú crees que tenías desprendimiento, o sea, que te salías de tu cuerpo? Pues no sé si se llama. Sí, era lo cual. Porque cuando tú crees que estás despierta, pero realmente no estás despierta, y luego empiezas a ver y luego veías como una sombra que pasaba. O sea, veo todo normal, yo pensé que estaba despierta y yo seguía normal, pero me daba cuenta que no estaba despierta hasta que vi una sombra o algo así. ¿Y las sombras a quién le pertenecían? Pues a un niño, era, bueno, una era de un niño, es la que vi. Ok, la sombra te refieres al espíritu tú que andaba ahí. Ajá. Él ya se fue, ese día lo ayudamos a irse a la luz. Ajá. Y ya no está ahí contigo. Ya no. Ya estás más tranquila. Ya. Ajá. ¿Te sientes contenta, Ale? Sí. Las cosas van bien, ¿verdad que sí? Me da mucho gusto. Ajá. Y ahora, después de tres meses, ¿cuál es tu motivo de consulta? Ajá. Todavía estoy muy segura. ¿Tus papás han notado que eres más segura, no? Sí, mis papás, yo creo que sí, mi mamá es lo que dice que me veo mucho mejor. Ajá. Ajá. Tenía como que miedo al trabajo, a entrar así, a alguna situación de, así como que sí, me salía, por ejemplo, para mi residencia, buscar empresas, me quedaba, pero no, yo no quiero ir, me salía. Ajá. A ver, sé bastante buenos tus avances, Ale, te felicito mucho. Te estás esforzando, tú también estás poniendo de tu parte, ¿verdad? Ajá. Porque no nada más es venir a terapia y seguir en lo mismo. Ajá. ¿Cuáles son los esfuerzos que has puesto? Pues yo, yo veo que ya, porque antes así como que decía, ay, no, en mis trabajos, como tenía que hacer un proyecto en cada empresa y me aterraba así como, no, no voy a poder hacerlo, pero ahora como que ya, igual y no me sale, pero pues al menos busco videos y ya lo intento más. Ajá, pero lo que antes no hacías, ¿verdad? No, antes como que me quedaba nada y ya no, no trabajo. Ok. Ale, este, ¿qué ha pasado con tus capacidades mediúnicas que no aceptabas muy bien? Pues ya, este, pues ya no me salgo, o sea, yo diría que si me quitaran un poco. Ajá. Este, pues sí, porque eso de salirme, ya no me salgo. Perdón, espérate. Gracias. Ya nada más que sentirme un poquito más. Ay, gracias. Te lo hice de mazarilla con anís. Ay, sí, gracias. Entonces ya cuando ves que ya está medio, menos, ya lo tapas. Sí, muchas gracias, Karina. Amable. Sí, yo ya no me salgo, o sea, ya esos sueños ya no los tengo, ya duermo, o sea, no puedo tener la confianza de dejarme dormir profundamente. Ajá. Y ya, lo que sí, la luz, o sea, ya la había dejado. La luz. Porque duermo con la luz prendida. Ajá. Y ese, un tiempo sí la dejé, pero luego otra vez como que me dio, y no, no sé, con la luz prendida duermo. Pero llega un momento en la noche en que ya me paro y la apago porque ya no me dejé dormir la luz. Y antes no hacías eso. No. O sea, antes siempre era con la luz prendida. Ok. ¿Ya no has sentido miedo o un poco todavía? Pues poco, pero pues ya. ¿Ya ha disminuido? Ajá. ¿Del 1 al 10 cuánto ha disminuido? Como un... 3, 2, ¿cuántas rayitas ha disminuido? El 10 es el más miedo, ¿vale? Ajá. Pues yo digo que... El 10 es el más, más, más miedo. Un 4, un 4. Ok. O sea que ha disminuido 4 rayitas. Ajá. Bien, entonces vamos muy bien al 10. Sí. Bueno, mucho gusto. Bueno, sí. Y lo mejor de todo, me da mucho, mucho gusto que hayas traído a tu papá. Sí, la selección necesita. Todos necesitamos una manita de vez en cuando, pues es que si no, entonces, ¿verdad? Una ayudadita. Ajá. Un son. Muy bien. ¿Quieres decir la fecha de hoy, Ale? 5. Sí. ¿6? Sí, de... ¿De marzo? Sí, de marzo. ¡Ale! Sí, 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 sí. Ok, bien.